Previo a la Semana Santa, el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero estuvo unos 22 días en Gambia y Zambia en el continente africano. Fue invitado por los frailes franciscanos conventuales, orden religiosa a la que pertenece el Obispo. El tema a tratar fue la fraternidad entre las familias franciscanas. Ghana está en la parte sud-occidental de África, mientras que Ghana está en la parte sud-sur, centro-sur de África. Están bastante distantes uno de otro. Ellos, como ya nos conocíamos hace años, muchos de ellos ya los conocía, a frailes por mis visitas regulares allá de Roma, y a los estudiantes, porque fueron estudiantes enemigos o formandos en varias etapas de su formación. Entonces, pues, querían que les fuera a predicar esos retiros en esos dos países. Monseñor indicó que África tiene aspectos de una cultura muy diferente a la nuestra. África es otra cosa, es otro mundo muy, muy particular. Tanto que es una cultura antiquísima, ¿verdad? África, comparadas con las culturas nuestras, que tienen menos identidad cultural, digamos así. África tiene culturas muy antiguas, muy arraigadas, aunque ahora, como todas partes del mundo, está cambiando mucho, con la influencia de los medios, con la influencia de la globalización o de la occidentalización. La misma cultura africana está cambiando mucho. Y hay que recordar también algo. Yo no iba a las villas, a los lugares más típicamente representativos del África, ¿no? Iba a dos ciudades, más o menos, ya son poblaciones relativamente grandes, pueden ser como San Isidro o más, etc. También habló de la identidad. Hablar mucho también nuestra misma cultura, porque nosotros tendemos a vender nuestra cultura muy fácilmente. Es decir, aquello que nos identifica, que nos arraiga más. Por eso mucha gente en nuestra sociedad vive como desarraigada, como que falta la identidad cultural. La identidad cultural es casi, casi como una especie de columna vertebral que le da a la persona una cierta solidez y una cierta seguridad de sí misma. La falta de identidad cultural te hace muy vulnerable, te hace muy frágil. Entonces yo creo que eso nos ayuda a nosotros mismos a valorar nuestra misma cultura. Precisó que muchos aspectos que se tienen que conocer sobre la identidad de los africanos. No será tan antigua, será un poco más difusa, porque ellos tienen culturas que vienen transmitidas de tribu a tribu, y de generación en generación, con muchas cosas muy particulares y propias de su grupo étnico. Nosotros no tanto, tal vez los indígenas nuestros un poquito. Pero necesitamos ganar identidad cultural, por ejemplo, identidad cultural cristiana, identidad cultural latinoamericana. Lo importante es que tratemos de afianzar esa cultura en nosotros mismos. Monseñor, antes de ser nombrado obispo, la diócesis de San Isidro del General estuvo en África, de 1992 a 1993 en Zambia, y de 2010 a 2013 en el sector de Kenia. En el sector de Kenia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.